Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 11 de mayo recordamos a Santa Juana de Arco Su consuelo mientras era quemada viva fue mirar y rezar a un crucifijo que un religioso le presentaba Esta santa que a los 17 años llegó a ser heroína nacional y mártir de la religión Juana de Arco nació en el año 1412 en Francia Su padre se llamaba Jaime de Arco y era campesino Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir Pero su madre era muy piadosa Le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María Cada sábado la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora Cada mes se confesaba y comulgaba Y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer nunca ningún pecado Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían Su patria Francia estaba en muy grave situación Porque la habían invadido los ingleses Que se iban posicionando rápidamente de muchas ciudades Y que hacían grandes estragos A los 14 años Juana empezó a sentir voces que le llamaban Y cada vez ella procuraba silenciarlas Llegó el caso donde las voces eran tan frecuentes Que tuvo que confesar aquello que oía Juana estaba destinada para salvar a la nación y al rey Y entonces contó a sus familiares y vecinos Cuando pidió ser atendida por el rey Este se disfrazó y puso a su vez a otro compañero Ella al entrar al gran salón donde le esperaba Fue directamente donde este se encontraba Y le contó grandes secretos a su oído Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión Acerca de la joven Ya no faltaba sino una ciudad importante En caer en manos de los ingleses Era Orleans Y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra Pero Juana le pidió al monarca que le concediera a ella el mando Sobre las tropas Y así fue Elaborando una bandera blanca Con la imagen del Inmaculado Corazón de María Y el Inmaculado Corazón de Jesús Luchó como una verdadera guerrera Pero la gente le pagó con ingratitud Vinieron las envidias Y entonces empezó para Nuestra Santa Una época de sufrimiento y de traición Hasta ahora había sido una heroína Ahora iba a llegar a ser una mártir Muchos empleados de la corte del rey Tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante Y empezaron a hacerle la guerra Vino para ella la prisión y la esclavitud Los ingleses le hicieron sufrir muchísimo en la cárcel Las humillaciones, los insultos Eran de todos los días y a todas horas Hasta el punto que Juana llegó a exclamar Esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel Como nunca me había imaginado Que pudiera hacerlo Pero seguía rezando con fe y proclamando Que si había oído las voces del cielo Y que la campaña que había hecho para salvar a su patria Había sido por voluntad de Dios Fue enviada incluso la hoguera Se puso de moda acusar de brujería A toda mujer que quisiera hacer desaparecer Y así fue que los enemigos acusaron a Juana de bruja Diciendo que las victorias que había obtenido Era porque les había hecho brujería a los ingleses Ella apeló al sumo pontífice Pidiendo que fuera el papa de Roma el que la juzgara Pero nadie quiso llevarle al santo padre esta noticia Encendiaron una hoguera y la amarraron a un poste Y la quemaron lentamente En su agonía invocaba a San Miguel Arcángel Al cual siempre le había tenido gran devoción M小心漂亮 Y la que se había hecho Y la que se había hecho Los que habían tenido Benavugos Novedad La gran��